Sarta es la marca pionera y líder en la reinvención de la experiencia de alquiler. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estamos buscando un vestido o un smoking o algo para ponernos para una fiesta especial, queremos que todo sea especial desde el momento en el que lo estamos buscando. Tenemos un pilar fundamental de tecnología en el que vemos el canal digital o dicho de otra forma, el e-commerce como uno de los canales de venta más importantes hoy y a futuro. Si tú quieres comprar o alquilar un smoking o un vestido o un complemento incluso, un abrigo que a veces necesitas porque te hace falta, o un accesorio o una cartera, ingresas a nuestra plataforma, la página es sartavestidos.com, ingresas al catálogo de hombre o de mujer, seleccionas el vestido que quieres o el smoking que quieres, el periodo de tiempo que lo necesitas, es decir, la fecha de entrega y la fecha de devolución del producto, pagas y queda reservado tu producto. En Sarta he tenido una buena experiencia, el servicio al cliente, la asesoría de imagen que prestan acá y aparte de todo, las tendencias, todo lo que pide una mujer. También, si no quiero venir porque los trancones de Bogotá son terribles, puedo hacerlo por internet. Tengo la facilidad de escoger el vestido que quiero, asesorarme y ya. Ser mujeres en cualquier etapa de la vida tiene un factor muy especial porque yo creo que las mujeres tenemos un sexto sentido y una intuición particular que nos ayuda desde a saber qué tiene tu hijo y por qué está llorando hasta entender mucho más rápidamente qué quiere tu cliente, qué le molesta, qué no le molesta. Desde ese punto de vista, creo que las mujeres tenemos un gran plus ahí desde para emprender y para hacer empresa, digamos. Llegamos a ser parte del Team Startup Colombia porque Team Startup Colombia es una iniciativa del Ministerio y lo que buscamos como grupo es, por un lado, que el Ministerio nos apoye y apoye este crecimiento que estamos teniendo y por otro lado, que nosotros ayudemos a mostrarle a Colombia que emprender sí se puede, que pensar en grande sí se puede y que desde Colombia podemos generar desarrollo y crecimiento tanto local como a nivel global. Ha sido una experiencia muy especial desde los emprendedores con los que trabajo y aprendo cada día hasta darte cuenta de que desde el gobierno y desde el ministerio están pasando cosas interesantes para apoyar el emprendimiento y a los emprendedores en este camino, que es bastante duro.